Esperan un crecimiento para el fin de año del 1.8%, menos de dos puntos de lo que se esperaba, aunque el segundo semestre de este año 2017 mejorará la economía, aunque hay un poco de nerviosismo por la inseguridad. De acuerdo con especialistas, el primer semestre del año estuvo un poco retraído, pero esperan mejorar la tendencia. Estamos hablando que el Banco Mundial dio a conocer el jueves, viernes de la semana pasada, que hizo una estimación a la alza del el crecimiento económico. Tenía una estimación entre 1.5 y 1.7 y ahora estableció que puede crecer la economía mexicana en 1.8. Esa es la estimación del Banco Mundial. Sin embargo, la estimación del Banco de México y del Inegi, estamos hablando que pudiéramos crecer hasta un 2.5, algo muy favorable. Ahora bien, en el segundo semestre del año se esperan que mejore la situación. Eso si no hay factores como la inseguridad, que pueden inhibir incluso las inversiones. En cuanto a la inflación, la inflación se prevé para el segundo semestre que debe tender a la baja. Es decir, en el primer semestre tuvimos una inflación alta derivado al gasolinazo, derivado al incremento de los energéticos. Sin embargo, para el segundo semestre ya no va a haber esos factores y por lo tanto, de ese 6.7 que estuvimos casi al cierre, debe cerrar en un 5.5 de manera estimada. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.